Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bien, esta pequeña charla va a ser para aprender lo que es la matriz de ANSOFT, que es una de las herramientas de la planeación estratégica, pero que está más enfocada a lo que es el aumento de las ventas, la que el mercado técnico nos la vamos a ocupar bastante. Esta matriz también es conocida como la matriz producto-mercado y nos va a ayudar a definir las estrategias de acuerdo a la situación actual de nuestro mercado o de nuestro sector. La primera que tenemos es cuando nosotros ya tenemos un mercado actual y un proyecto actual, o sea, un producto que ya estamos produciendo y el cual ya tenemos el segmento de mercado bien definido. Entonces aquí las estrategias que vamos a usar se llaman estrategias de presentación de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de poder captar ya sea clientes de la competencia o nuevos clientes o venderle más a nuestros mismos clientes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una participación de mercado, por ejemplo, que nuestro producto del 100% de los que lo requieren tienen el 30%. Entonces lo que vamos a hacer son estrategias para poder captar un porcentaje de los competidores, o sea, quitarles sus clientes, ¿sí? O nuestros mismos clientes que en lugar de que nos compren una sola pieza al día, que nos compren dos, aumentar las compras de nuestros clientes actuales. O bien crear nuevos clientes. Puede haber que este producto no lo utilizan algunas personas, ni le compran a la competencia, ni nos compran a nosotros, sino crear la forma en que ellos nos puedan comprar ahora. ¿Qué estrategias son las que se utilizan aquí? Bueno, aumentar la publicidad, crear nuevos canales de distribución, o sea, llevar el producto a lugares donde no están, o nuevas formas de distribuirlo, por ejemplo, por internet, o ventas con catálogo, ¿sí? La idea es que con los clientes actuales, o sea, el segmento que tenemos actualmente, que sería el mercado actual, seguir vendiendo nuestro producto actual, pero más, ¿sí? Se llaman estrategias de penetración del mercado. Cuando tenemos un producto nuevo y un mercado actual. Por ejemplo, yo estoy dándole productos de belleza a mujeres de 20 a 50 años, ¿sí? Mexicanas. Ese es mi mercado actual. Pero ahora, en lugar de vender tres cremas, también les voy a vender maquillaje. O sea, va a ser el mismo mercado, o sea, el mismo segmento, pero ahora voy a desarrollar un nuevo producto que les voy a vender ese segmento. Ese se llama estrategias de desarrollo de productos. Estas estrategias nos permiten aprovechar ya la posición que tenemos en ese mercado para poder introducirles nuevos productos. Aquí, bueno, por lo regular se trata de productos complementarios, productos asociados con los que estamos vendiendo. No necesariamente, pero se recomienda que sea así, ¿por qué? Pues si vendemos productos de belleza, ¿sí? Podemos seguir vendiéndole, no sé, cremas, perfumes, maquillaje, y donde ya tenemos nosotros cierto prestigio. Las estrategias, cuando tenemos un producto actual, pero vamos a crear un nuevo mercado, se llama estrategia de desarrollo de mercado. Ahora, supongamos que nosotros estamos produciendo una bebida, leche, ¿sí? Pero la producimos nada más aquí en el centro de la República. Yo no voy a cambiar mi producto, ni le voy a echar más agua a la leche, ni le voy a complementar con dos nuevas. Si no, va a ser el mismo producto, nada más que yo lo voy a vender en unos mercados, en Centroamérica o en Tijuana, en el norte de la República. Aquí estas estrategias, ¿qué van a implicar? Bueno, más que nada se van a enfocar a los canales de distribución. ¿Cómo voy a mandar la leche? Si la voy a mandar por avión, por camión, o voy a abrir una planta ya, para desde cero empezar a producir la leche. También se va a enfocar a ver qué tipo de, cómo va a ser el producto. Por ejemplo, no es lo mismo vender leche en México, o vender tortillas en México, que vender tortillas en China. Quizás en China pueden ser un producto de lujo, un producto exótico, o va a dirigir únicamente a la colonia de personas latinas que viven en China. Nosotros así consumimos aquí muchos productos, productos que en otros países son muy comunes, que se venden en cualquier esquina, y aquí en México los encontramos nada más en ciertos lugares, con productos exclusivos. Y finalmente tenemos una estrategia donde desarrollamos nuevos productos y vamos a nuevos mercados. Estas estrategias se llaman estrategias de diversificación. Hay una frase que dice que los nuevos no hay que ponerlos todos en la misma canasta, porque si se cae la canasta, se rompen todos. Entonces, esta es una estrategia de diversificación, en la cual nosotros vamos a tener distintos negocios. En nuevos mercados, con nuevos productos. Entonces, pongamos aquí la estrategia, por ejemplo, que tienen algunos empresarios, donde no nada más están en la industria de las telecomunicaciones, sino también tienen inversiones o productos en otro tipo de mercados. Por ejemplo, la hotelería, el turismo, los lácteos. Esas son las estrategias de diversificación. Estas estrategias son unas de cierto punto riesgosas, porque no es lo mismo apostarle con un producto nuevo en un mercado que ya conocemos, que ya tenemos prestigio, a entrar a nuevos mercados con nuevos productos donde no nos conocen. Pero también, a la larga, tienen beneficios. ¿Por qué? Porque si una industria empieza a decaer, si empezamos a perder clientes en eso, bueno, finalmente tenemos otra industria, otro producto, otra empresa. Bueno, entonces no se les olvide, es la patrición soft del producto mercado que les va a permitir crear sus estrategias cuando ustedes hacen un análisis internacional de la empresa o cuando están definiendo su plan de mercado. Gracias.